Estamos aquí platicando, empezamos muy animadamente, antes de entrar a cámaras, con el delegado de Conagua, gerente regional de Conagua. Es correcto. Mira, a lo largo de la historia de la Comisión Nacional del Agua, desde que era Secretaría de Recursos Hidráulicos, primero fue gerente. Posteriormente fuimos delegados y hoy somos directores locales. Bueno, Humberto Navarro de Alba. Muy importante el tema en un estado agrícola como este, en un estado con presas, en un estado que empieza a sufrir, como todos yo creo, carencias de agua en la visión de mediano y largo plazo, en sus ciudades y en sus áreas urbanas. Humberto, ¿qué planes para este 2016? ¿Cuál es el programa de trabajo de ustedes en Conagua, en Guanajuato? Qué bueno que arrancas comentando, es un estado, por supuesto, que el 86.3% del agua de Guanajuato se va concretamente al tema agrícola. Y no es casualidad. La producción agrícola de este estado es, por supuesto, que es un estado muy productor, un estado reconocido a nivel nacional y que, por supuesto, que la demanda de agua en el sector agrícola es importante. ¿Qué estamos haciendo? Primero, Arnoldo, tú eres un hombre muy interesado, pero además muy conocedor de este tema en materia de agua. Sabes que el estado de Guanajuato es el segundo estado que tiene los problemas más graves de sobreexplotación a nivel nacional. ¿De mantos freáticos? De mantos freáticos, me refiero a la sobreexplotación de mantos freáticos. Nosotros no estamos como espectadores, tenemos que ser actores. Es un tema histórico, yo creo que es un récord que traemos desde hace tiempo. Sí, sobre todo tú lo sabes muy bien que Guanajuato, esta región del país, es muy errático en términos de lluvias. Y además, pues, si hoy me permites informar que a nivel nacional tenemos 95 mil aprovechamientos, técnicamente y coloquialmente mejor conocidos como pozos, y si tú haces un ejercicio de que solamente el estado de Guanajuato tiene 28 mil de esos 94 mil pozos, 95 mil pozos, estamos hablando que casi el estado de Guanajuato tiene el 30% de todos los del país. Quiere decir que este es uno de los estados más perforados y más sobreexplotados. ¿Lo propició qué? ¿La agresividad agrícola y exportadora de Guanajuato? ¿En qué momento pasaste? Bueno, a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo tengo que decirte que hoy, si me permites hacer un ejercicio que me interesa mucho, hoy perdemos año con año, año con año, esa agua que estamos perdiendo, aproximadamente 850, 900 millones de metros cúbicos anuales. Si me dejas hacer un ejercicio comparativo, es justamente lo que capta o almacena la presa más importante de Guanajuato, que es la presa Solís. Eso es lo que perdemos abajo. Si me dejas hacer un poco mucho... Lo que se va abatiendo. Se va abatiendo, sí, sí. Estoy hablando de abatimiento. ¿Sería falta otra presa Solís para compensar? Eso es lo que estamos perdiendo. Y si me dejas hacer mucho más gráfico, con el afán de ser más claro para tu audiencia, estamos prácticamente perdiendo de dos metros a tres metros de agua profundidad. De tal suerte que... Llegando a aguas ya muy antiguas. Es que tú sabes que tenemos las aguas someras, las aguas intermedias y las aguas profundas, que para poca fortuna nuestra, mientras más abajo vaya la perforación, tiene mayores niveles de contaminación. Y concretamente metales pesados, flúor, arsénico y otros contaminantes. Que digamos que no es contaminación. Digo, nadie ha contaminado eso. Es un tipo de agua distinta por su antigüedad. Es un tipo de agua que tiene necesidad de ser tratada, que si se rebasa los parámenes, los límites máximos para el consumo humano, no es apta para consumo humano y que ahí tendría que entrar. Afortunadamente hoy tenemos tecnología que nos permite tratar... Cara. Muy cara, pero te voy a decir una cosa. Cuando se trata de suministrar agua, particularmente al uso público urbano, no es cara. A ver, Humberto, vamos por partes. Sí, señor. De esos treinta y tantos mil pozos, ¿cuántos están perfectamente legalizados, regulados? Tú sabes oficialmente de ellos o además hay una cifra negra. No, mira, gracias por la pregunta porque me da la pauta. Lo primero que nosotros arrancamos, justamente cuando sumo la responsabilidad, que por cierto el día de antier cumplí dos años al frente de la Comisión Nacional del Agua, fue, si nosotros tenemos conciencia del problema más grande que tiene el Estado en materia de agua, es la sobreexplotación, lo que hicimos inmediatamente es generar un censo, ir a las comunidades, ir a todo lo largo y ancho del Estado para identificar los aprovechamientos, e identificamos que de este número del que yo hablo, de este universo, tenemos prácticamente alrededor de siete u ocho mil pozos trabajando en la ilegalidad en el Estado. Permíteme decir que en la ilegalidad, porque mientras tanto no podamos comprobar, o no puedan los usuarios comprobar, que hay un título de concesión, que hay alguna prórroga, que están adheridos a algunos de los decretos que ha establecido la propia institución a través de los distintos presidentes de la República que han emitido decretos, simple y sencillamente se encuentran en la ilegalidad. En este momento la Comisión Nacional del Agua está en la víspera de hacer clausuras importantes en distintos aprovechamientos, que se encuentran, por cierto, hace unos días me preguntaba alguien que en dónde están los pozos, en todo el Estado, en todo el Estado. No hay una región que se salve precisamente en particular. De tal suerte que lo que tenemos que hacer es, primero, identificar dónde los tenemos, vamos muy avanzados en esa parte, para conocer cuál es el estatus jurídico, legal, en el que están operando. Quienes no tengan cómo comprobar que se ha venido utilizando este aprovechamiento de acuerdo a la ley y que cuenten con título de concesión, se clausura permanente y definitivamente este aprovechamiento, además de identificar responsabilidades que era la propia Comisión Nacional del Agua. Bueno, y otro tema. La agricultura consume considerablemente más agua que la población humana, pero ya hay técnicas para racionalizar esto. No sé qué tan rápido se esté avanzando, qué planes haya para tecnificar más el riego, para contribuir a que los agricultores reciban el apoyo, el financiamiento. Sé que van muy adelantados, si no es que ya terminaron aquí en el distrito de La Purísima, en Irapuato, que es un agua que va destinada a la ciudad de Irapuato. Pero es un porcentaje, lo que se ahorra es notabilísimo, cuando se tecnifica. Sí, la verdad. Mira, Arnoldo, nosotros no podemos llegar con los agricultores del Estado pidiéndoles que dejen de usar el agua, sacrificando la producción, su producción agrícola. Lo que tenemos que llegar es precisamente con ellos para persuadirlos de estas nuevas tecnologías que tienen que ver con los sistemas de tecnificación y modernización de los sistemas de riego. Hay en el Estado de Guanajuato distintos ejemplos que si me permites llamarles parcelas demostrativas que permiten, tú señalabas ahorita el ejemplo más importante, no solamente a nivel Estado, sino a nivel región, el sistema de tecnificación que hemos logrado precisamente en el módulo de riego de La Purísima, en donde fíjate nada más. ¿Cuántos hectáreas? Qué bueno por la pregunta. Son 3.800 hectáreas, 1.200 usuarios. Eso es de vanguardia. Es muy importante porque estamos logrando tener ahorros muy importantes. Tú hablabas hace un rato de 8.7 a 10 millones de metros cúbicos que a través de un convenio entre los usuarios, es decir, el módulo de riego, la Comisión Nacional del Agua, ESDAIR y el Ayuntamiento de Irapuato, este convenio, permite precisamente que estas aguas, esta agua generada por el ahorro a través de la tecnificación, se distribuya en la zona más compleja en términos de accesibilidad o de acceso al agua, la zona poniente de Irapuato, y que seguramente en menos de 8 o 9 meses estaremos distribuyendo esa agua a esta comunidad. Entonces, fíjate nada más, esto es un ganar-ganar. Primero, el ahorro de agua. Muy importante. Sin sacrificar la producción agrícola, por el contrario, Arnoldo, seguramente nos va a hacer el favor de acompañar para que veas la manera en que hemos diversificado los cultivos, no solamente están circunscritos, se han mejorado, estaban circunscritos, solamente alguna modalidad o algún cultivo, hoy hay una gran diversidad del cultivo, están teniendo ingresos muy importantes a través, económicamente hablando, pues, a través precisamente de su producción y lo más importante, el ahorro de agua que tenemos de casi 10 millones de metros cúbicos, lo mandamos a la ciudad de Irapuato. Es un caso exitoso, un ejercicio de concertación muy importante, de diálogo, de negociación, de acuerdos, ¿por qué no replicarlo más? Porque justamente está en nuestro proyecto y cuando tú me preguntabas hace un momento, Arnoldo, de cuáles son los proyectos para el 2016, tenemos un caso muy similar para la zona de Acámbaro, tenemos un caso muy similar... ¿Con agua de Solís? Sí, con la presa Solís, por supuesto, y estamos contemplando un proyecto muy importante con la presa, precisamente, de Allende, en la parte de La Begoña, que también podría llevarnos agua a uno de los acuíferos, después de León, Celaya, más sobreexplotados, que nos permitiría, por supuesto, poder llevar agua de muy buena calidad a la población que tanto demanda. De tal suerte que, bueno, son proyectos muy importantes, si me das oportunidad, yo estaré informando... Bueno, pues los queremos conocer a detalle, nos gustaría mucho, porque son cosas que van a impactar. Claro, sí. De manera... Lo de Irapuato a mí me parece notable. Es muy importante, es muy importante, porque yo hablaba hace unos días con el alcalde de Irapuato y me decía, tenemos un problema grave en esta parte de la ciudad, que no tenemos cómo lograr y llevarles agua y aquí está el camino. Y justamente estos proyectos que tienen este impacto son los a los que le estamos apostando en la Comisión Nacional del Agua, Arnoldo, en donde tengo que decirlo, sin regatear. El gobierno del Estado participando, municipios participando, porque al final... Están los tres niveles de gobierno. Trabajando. Y luego en este país es complicadísimo ponerlos de acuerdo, pero bueno, aquí se pudo. Pero, pero, pero... Yo te digo una cosa sin aceptarlo. Pero también ocurre, pues, en donde muchas veces las ideologías es que tú puedes encontrar un presidente de la República emanado de un partido, un gobernador de otro y un alcalde de otro. Y hasta del mismo partido. Y hasta... Sí, a veces ocurre. Oiga, pláticame de la presa de Guanajuato. Sí, señor. Tenemos muchos temas por abarcar y de repente te voy a cambiar abruptamente las cuestiones. Por favor. La tranquilidad que le han dado en llamar, ¿cómo va el avance? ¿Qué se sabe? Esto, Guanajuato es otra ciudad históricamente afectada por ciclos de escasez de agua y de normalidad. Hace mucho que no se presenta uno, pero, bueno, pues, es notable que hayan dado ustedes permiso para una presa nueva. No es fácil que se autoricen una cuenca como esta, una presa nueva. ¿Qué está pasando ahí? Arnoldo, tú eres un hombre que le ha dado seguimiento muy puntual a este asunto y justamente por las características de esta ciudad capital había que entrarle y había que entrarle con decisión. Tú conoces muy bien cuál es la condición en la que se encuentran hoy las presas más viejas de esta ciudad, tanto la soledad como la esperanza, con niveles gravísimos, gravísimos. de lodos. Sí, son centenarias, son centenarias con problemas de lodos. De soledad. Están una soledad impresionante. Hemos perdido capacidad para poder almacenar. Te comento, Arnoldo, que se ha perdido casi tres millones de metros cúbicos y que, bueno, pues, después de todo un estudio que hizo la Comisión Nacional del Agua, determinó, gracias precisamente a los estudios, que la zona, pues, propicia que reúne y reúne todas las características fue la zona precisamente para poder construir esta presa, es la zona de Burrones. Por estar dentro de la misma cuenca, tú lo conoces, aquí no estamos hablando de una nueva asignación de volumen, es la misma... Es una recuperación. Es una recuperación precisamente de los, de los, del volumen perdido, que, repito, es casi de tres millones de metros cúbicos y muy contento, Arnoldo, pero te voy a decir dónde fincamos el optimismo y dónde finco mi hoy ánimo de satisfacción. Ya terminamos todo lo que tiene que ver con los estudios de ingeniería básica, son 14 estudios, tú los conoces, hidrología, mecánica de suelo, la parte jurídica, de tal suerte que ya tenemos incluso hasta definido el polígono, precisamente son 40 hectáreas que habrán de comprarse, que por cierto, la visve está ahorita en este momento el organismo operador del agua ya prácticamente, no sé si ya está, habrá adquirido ya la tierra, y que nos permite por supuesto garantizar que esta obra va bien, va bien, ya estamos prácticamente colocando esto en cartera para que inmediatamente podamos arrancar con lo que es el proyecto ejecutivo y pensar prudente y también responsablemente Arnoldo, para por ahí de octubre, noviembre poder iniciar los trabajos de construcción de esta presa, de este año, una presa de 40 metros de altura, su cortina, 253 metros de longitud, recurso único y exclusivamente federal, enmenadamente ¿y la entrega al organismo operador para operación? Y la operación por supuesto está hecha por en este caso por Simapag, por el organismo operador del agua. ¿No nos afecta la situación económica nacional, los recortes a la infraestructura? Bueno, yo tengo que decirte particularmente que conozco de algunos ajustes que se han hecho en el caso muy particular de la Comisión Nacional del Agua y si tengo que ser aún más particular en el caso de Guanajuato, nosotros no sufrimos modificaciones graves, mucho menos a obras que tienen un alto impacto y beneficio social como es la presa de la tranquilidad. Déjame entrar al último tema, Humberto. Sí, señor. Me he encontrado a muchos alcaldes muy contentos, rara vez resulta que alguien les perdona una deuda a los presidentes municipales por adeudos históricos pasivos que tenían por el gobierno federal por los derechos de uso de agua de sus organismos operadores y bueno, cuando me dijeron las cantidades yo les dije, bueno, les perdonaron eso, un gobierno federal que necesita dinero, pero parece que sí, ¿no? Hay un decreto especial sobre este tema. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias por la consulta, estimado Arnoldo. Sí, te comento que uno de los estados que tenían, y déjame utilizar el término de pasado, con la federación, concretamente con esta institución que represento, la Comisión Nacional del Agua, pues era el estado de Guanajuato, fíjate nada más, la suma de 5 mil 723 millones de pesos. Vamos a explicarle un poco a la gente que nos escucha, o sea, el agua es federal, cuando un municipio la toma para sus sistemas de agua potable, la población tiene que pagarle un derecho al gobierno federal. Por dos conceptos en particular, primero, extracción de aguas, es decir, lo que sacan del subsuelo, y segundo, por descargas. Porque regresan contaminadas. Exactamente, entonces estos dos conceptos, tanto como extracción y descargas, es precisamente lo que tenía este estado con un problema muy grave de adeudo, y que este problema de adeudo impidió muchas de las veces el no poder accesar a los programas federalizados. ¿Por qué se decide condonar? Porque es una carga... ¿Por Rony cuenta nueva? Sí, sí. Y fíjate que la nueva ley de coordinación fiscal busca el que podamos sanear particularmente a organismos que tienen una carga financiera que difícilmente van a poder remontar. Te doy un caso, por ejemplo, de manera muy rápida. Tarandacuau, un municipio pequeño de la zona sur del estado. Oye, 322 millones de pesos de deuda con la Comisión Nacional del Agua. Le preguntaba yo el otro día al señor presidente municipal que a cuánto asciende su base tributaria y me dice que le pagan solamente 7 mil usuarios. Entonces, difícilmente... Y la deuda viene desde hace más de 30 años. ¿Qué se buscaba con esto? Primero, que los organismos no tuvieran esta carga financiera para que pudieran acceder a los programas. ¿Pero les piden algo a contraprestación? ¿Que se aboquen a modernizarse? ¿Que no sé algo? No es nomás ya no me debes nada y ahí mueren. No, no, porque te imaginas... ¿Qué tipo de obligación? ¿Te puedes imaginar qué actitud paternalista del gobierno si así fuera esto? No, no, en efecto... ¿Estímulo? Es un beneficio fiscal, es un estímulo, pero por supuesto que están obligados a invertirles en temas muy importantes en materia... ¿Saleamiento, por ejemplo? Te platico. Tú sabes lo que es la sectorización. En el Estado, las ciudades más importantes, por ejemplo, León, el 36% de su línea de conducción de agua potable es una red de agua viejísima y ahí perdemos arriba del 30% de lo que es precisamente todo el caudal. El compromiso es que le inviertan a esa obra al saneamiento, hablando del saneamiento dentro de los programas que tenemos en el Estado para este año es precisamente el poder consolidar en todos los municipios del Estado nuestra planta tratadora de agua residual. Solamente nos faltan tres municipios y que hoy por hoy ya estamos muy avanzados en este tema para poder tener al 100% el tratamiento de agua residual, especialmente en cabeceras municipales y lo importante de esto, Arnoldo, no solamente es tratar el agua residual, que de por sí ya es un hecho importante, sino también el lograr el poder reutilizar esa agua incluso para que los propios organismos puedan llevar a cabo un ejercicio de comercialización de sus aguas negras para poder precisamente generar ingresos adicionales y puede ser vendido para la industria, para la construcción, para el campo, por supuesto. Agua que usted está utilizando del agua limpia extraída. Perdón. Digo, agua además que sustituiría agua de primer origen. Siempre y cuando se cumpla con lo que establece por supuesto la propia Comisión Nacional del Agua que cumplan con la NOM 127 destinada para los distintos usos y que por supuesto que estamos trabajando mucho en este tema y otros temas muy importantes como la comercialización, hablando de aguas residuales, logramos hace muy poco que Salamanca le vendiera a Pemex refinería para su proceso precisamente de reconfiguración, le acabamos de amarrar un convenio precisamente con Irapuato para que también venda sus aguas negras a Pemex para el proceso de reconfiguración y esto nos va a ayudar muchísimo porque solamente Pemex se cierran pozos en Pemex. Qué bueno que me preguntas eso porque estaremos cerrando más de 40 pozos que nos representan cerca de 60 millones de metros cúbicos anuales y esto por supuesto que le va a ayudar si no, si no, mi querido Arnoldo, a la recuperación del acuífero que tiene que ver con Irapuato Valle sí iría de manera muy importante a la estabilización del acuífero que es importante. Humberto, muchos temas contigo y se me acaba el tiempo. Estoy a la hora, espero pronto. Te agradezco mucho tu visita y bueno, te vas a invitar muy pronto porque sobran los asuntos en materia de agua potable que hay que tratar ya no hablamos del zapotillo ya no hablamos de otras cosas pero bueno, pretexto para vernos pronto ¿te parece? Sin duda, muchas gracias por la oportunidad y nuevamente felicidad de mi querido Arnoldo. Gracias a ti Humberto Navarro es el, no me voy a equivocar esta vez, el director de Conagua en Guanajuato. Gracias. Gracias. Vamos a hablar de política con Miguel Alonso Raya está por aquí ya exdiputado federal por el Partido de la Revolución Democrática y ahora miembro de un grupo de reflexión galileos que quieren ver qué pasa con el PRD cómo adquiere viabilidad de nuevo este partido político cuando regrese. Gracias. Gracias.